¡Impresionante atajada la de Gigante! El hombre escribió específicamente un libro sobre cómo ser arquero. ¿Mac? Leo el libro sobre cómo ser un buen arquero. ¿Mac cuántas veces tengo que decirte que no te...? ¡Que no te desconcentres cuando estamos al aire! Este sujeto está en el camino del tercer título de la Superliga del Cosmos y... Dinero, plata, efectivo, oro, liquidez. Entonces, los super estricas más gigantes son igual a... ¡Yo! 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 ¡Cero liquidez! Pero super estricas menos gigante es igual a... ¡Yo! ¡Yo! ¡Mucho dinero! ¡Nah! ¡Bolo! Eliminar... ¡Gi-ga-nte! ¡I'm fine! ¡Strikers! ¡Super! ¡Strikers! Socios, con Gigante en el arco no tenemos nada de qué preocuparnos. Eres una máquina, brother. ¿Cómo lo haces, Gigante? Porque es... ...mi trabajo. Sí, pero no debería. Mañana, super estricas, sabrán que se siente estar en los zapatos de Gigante. Tal vez así aprecien lo que él hace. Un arquero tiene cuatro reglas básicas. Primera, observación. Estar atento de todo lo que sucede en el campo. Tener mirada panorámica. ¡Ok! ¡Ya estoy listo! Segundo, instinto. Confiar en los sentidos para saber hacia dónde va el balón. Tercero, reflejos. Reaccionar a cualquier movimiento instantáneamente. ¡Yo puedo! ¡Yo puedo! ¡Yo puedo! ¡Yo puedo! Cuarto y último. ¡Valentía! No tener miedo. Se debe tener determinación. Gigante lo hace parecer fácil. Pero no es así. ¡Totalmente! Bienvenido. Hora de sacar a Gigante de la Superriga. Este es el plan. Lo agarramos, lo atacamos y luchamos contra él. Ok, ok. Tienes razón. Es muy fuerte. Plan B. Nos disfrazamos de camareras y nos los llevamos entonces a... ¡Oh! Plan C. No hagamos nada. Oh, pero es ninja y bolo. Espero con mucha ansiedad el partido, señores. Gigante. ¡Qué coincidencia encontrarnos aquí, por acá! ¡GIGANTE! ¿Dónde estoy? ¿Te conozco? ¡Por supuesto! ¡Somos gratis con trincante de la Superlea! ¡Claro que somos viejos amigos! Creo que es mejor que te llevemos a casa. ¿Casa? ¿Casa? Oh. Eh, ¿sabes dónde es tu casa? Sí. Mi ciudad. ¿Tu ciudad? ¿Eso queda bastante lejos? Hey, vas a estar muy bien, amigo. Ven, te ayudamos a tomar tu bus. El Cosmos es un equipo fuerte y con buenos jugadores. Necesitaremos una concentración total de Gigante y un partido fenomenal por parte del equipo. Hablando del Gigante, ¿dónde está, brother? Sí. ¿Cuántas veces ha llegado tarde a un entrenamiento? Nunca. Hay que buscarlo. ¿Quién me dijo que era? Gonzalo. Gonzalo el investigador. El mejor amigo de Chase y cualquier cosa a la orden. Mmm, claro. Ok, bueno. Gigante salió con dos amigos. Mmm, ¿amigos? ¿Segura? ¿Quiénes? Ni idea. Dijeron que lo llevarían a casa. Mmm. Banana, memoria, casa. Creo saber dónde está. Gracias. Gracias. Lo siento. El señor Gigante no está en casa. No, pero yo pensé que ya había resuelto el caso. El señor no ha venido desde ayer. Estoy extremadamente preocupado. Albert, creemos que Gigante perdió la memoria y necesitamos que nos ayudes a encontrarlo. Un testigo cognitivo. Oyó a Gigante decir que iba a su casa. Oh, ¿casa? Él ha vivido aquí por mucho tiempo. No sé qué más pueda denominar casa. A no ser que... ¿A no ser que qué? Síganme. Existe un cuarto donde pueden encontrar información importante. ¡Súper! Veámoslo. Disculpen, pero... No es tan fácil. ¿Ah? Si existe alguna pista de lo que el señor Gigante llama casa, debe estar ahí. Observen. Presiento que hay un pero. Pero no se abrirá si no completan el programa de entrenamiento diario del señor Gigante. Vea, no podemos... Usted sabe. ¿Saltar los obstáculos y llegar directo al cuarto de los recuerdos? ¡El juego es mañana! El señor no toma atajos. ¡No! 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 Te conozco de algún lado, hijo. ¿Eres de por aquí? Sí, señora. Por lo menos, eso creo. ¿Tú me recuerdas a... 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 Oh, mi memoria ya no es como antes. Ni me lo diga. ¿A dónde vas, hijo? ¿A dónde? ¡Ah! ¡Oh! ¡Aca! Finalmente, es mi ciudad. Apunte con la mira a los jugadores que se acercan. ¡Vamos, Jakes! Usa tus instintos para atrapar el balón, Shakes ¡Oigan, esperen! ¡No veo nada! Visión nocturna Estoy listo Bien, ya podemos empezar Intentemos ese nivel más tarde, ¿continuamos? Aquí debes utilizar tus reflejos para detener los balones que te disparan desde distintos ángulos Los buenos arqueros no sufren de miedo ¡Oh, Dios mío! ¡Cuidado! Con que así es como Gigante se mantiene en forma Él hace esto todos los días, Shakes ¡Pero esto no nos está ayudando! ¡Tenemos que tomar un atajo para llegar al cuarto! ¡No existen atajos! Rasta, ¿has visto a Shakes? Lo último que supe es que fue a la casa de Gigante ¿Qué pasa en ese lugar? ¡Ahora nos hace falta un arquero y un delantero! ¡Parece el Triángulo de las Bermudas! ¿Noah? Estoy seguro que empezará de titular mañana ¡Hora de pasar esto! ¡Buena suerte, amigo! El cuarto de los recuerdos nos espera ¡Pero! 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 ¡ ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¿Eh? ¿Ah? ¡Jakes! ¡Esto no nos sirve! ¡Falta una hora para el partido! Aún no podemos irnos, Gonzalo. Llegamos hasta acá. Oigan, una foto de Gigante cuando era niño. Creo que es el primer equipo donde jugó el señor Gigante. ¿Es su equipo? ¿Equipo local? Albert, creo saber en dónde está... Hay un ambiente muy tenso en Estricalandia. Sin saber en dónde está Gigante, hay mucha tensión aquí. ¡Esperamos que regrese pronto! Muy bien, hagamos un minuto de silencio y recemos por el bienestar del Gigante. Discúlpeme, ¿está ocupado...? ¡Shh! ¡Un poco de respeto, hombre! Gigante ha desaparecido. ¡Oh, perdón! Bueno, este es el lugar. El lugar que el Gigante llama casa. ¡Sí! ¡Oh, vamos! Solo necesito una pista, una clave, algo que me... que me ayude. ¡Y ahí está! ¡Tercera regla de cómo ser un arquero! ¡Seguir tus instintos! ¡Al parecer, los Super Strikas están cuidando la espada del arquero suplente! ¡Gracias, chicos! ¡Por eso somos un equipo! ¡Un buen partido hasta el momento por parte de Noah! ¡No! ¡Está demasiado lleno! ¡Oh! ¡Perdón! ¡Discúlpeme! ¡Permiso! 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 ¿Quién creería que mi estómago tuviera instinto de investigador? ¡Gigante! ¡Gigante! Perdón. Creo que se equivocó de persona. ¡No! ¡Tú eres el Gigante! ¡Perdiste la memoria! ¡Eres de los Super Strikas! Por eso es que me gusta tanto esta ciudad. La gente tiene muy buen humor. Bueno, te lo voy a probar. ¡Es una lástima que el Gigante no esté hoy acá! ¡Él hace que cada juego sea más emocionante! ¡Jugada tras jugada tras jugada! ¡Gigante! ¡Un autógrafo! ¡Parece que Noah Murdoch ha ganado el respeto frente al cosmos! ¡Allá! ¡Ya entra muy fuerte y Noah cae al piso! ¡Amarilla! ¡Me recibe una roja! ¡El arquero está lesionado! ¡Qué mal arbitraje contra los Super Strikas! ¡Y ya no tienen otro arquero! ¡Recorchal y socios! ¡¿Qué vamos a hacer?! ¡Nos quedamos sin arquero, hermano! ¡Entrenador, creo que puedo intentarlo! ¡Cómo no! ¡La última vez que te vi tapando, quedaste en el fondo de la red llorando! ¡Eso fue antes de que terminara el entrenamiento de Gigante en su casa! ¡Sí! ¡Su mayordomo me enseñó! ¡Entonces el mayordomo de Gigante te entrenó perfecto! ¡Qué suerte que tenemos! ¡Es cierto! ¡Gigante tiene un campo de entrenamiento en su casa y es genial! ¡Ah! ¡Corrazón Gigante siempre se mantiene en forma! ¡Uno, dos, tres! ¡Super Strikas! ¡Increíble! ¡En el segundo tiempo, Shakes va a estar en el arco! ¡No se están tomando del pelo! ¡El pequeño Shake será el arquero! Creo que este es el momento de humillar a Shake como arquero ¡Ninja, ataca! ¡Lo único que puede hacer Shakes es darse la bendición y adivinar a dónde va! Ahora, ¿cuáles eran las tres reglas? ¡Digo, cuatro! ¡Mira uno! ¡Mira uno! ¡Vaya! ¡No puedo pensar bien! ¿Dónde está Gigante? Espero que esté bien ¡Gol! ¡El Cosmo empata! ¡Y si siguen así tendremos una goleada! ¡Oh no! ¡Es una mala señal para los Super Strikas! ¿Estás bien, Shakes? Es más difícil de lo que pensé ¿Tienes a alguien más en mente? Creo que no, hermano Eres nuestra mejor opción Hay dos alternativas Rendirte o luchar hasta el final ¡ Shakes! Quizás esto te ayude ¡Dile! ¡Hola! ¡Soy yo, Gigante! ¡Estoy bien! ¡Hola! ¡Soy yo, Gigante! ¡Estoy bien! ¡Sí! ¡Tienes que venir ya! ¡Eso no va a pasar, amiguillo! Necesito tu ayuda Olvide los pasos y cualidades de un buen arquero Que se le olvidaran los pasos de un buen arquero Ok, solo dile... ¡Dile! ¡Observación! ¡Oh, oh! ¡Observación! ¡Instintos! ¡Eh! ¡Instintos! ¡Reflejos! ¡Reflejos! ¡Y! ¡Mmm! ¡Eh! ¡Valentía! ¡Y! ¡Valentía! Pues tú sabes, relajado Tómalo con calma y sé tú mismo ¡Dámelo! Muy bien, gustó el ayudante, Chase ¿Cómo así? ¿Será que no va a llegar a tiempo para ayudarnos? Él ya nos ayudó, Klaus ¡Observación! ¡Instintos! ¡Reflejos! ¡Y! ¡Valor! Señor Shakes ¿Ha dominado el proceso de entrenamiento? ¡Sí! ¡Una atrapada increíble! ¡Nunca había visto algo similar! ¡Siempre hay una primera vez, Mike! ¡A matador! ¡Gol! ¡Y otro más! ¡Ahora solo depende de los Superstricas para defender la ventaja! ¡Increíble! ¡Shake ha salvado este partido para los Superstricas! ¡Sí! ¡¿Quién es el mejor?! ¡Yo soy el mejor! ¡Oh, bonita casa! ¿Quién vive acá? ¡Oh, tú, amigo! ¡Tú vives acá por si no te has dado cuenta! ¡Eres talentoso, bueno y millonario! ¡Bienvenido a casa, señor! Gracias, ma... Albert, señor Albert ¡Tiene visita, señor! ¡Hola, Gigante! ¡Oh, Gigante! ¡Qué bueno ves! ¡Bienvenido, Gigante! ¡Oh! ¡Ustedes son los Superstricas! ¡Oh, sí! Se supone que lo debo saber ¡Ey! ¡Espera un momento! ¡Hola, Gigante! ¡Hola! ¡Mírame! ¡Soy Shakespeare! Los estudios han demostrado que otro golpe en la cabeza cura la amnesia ¿Qué? ¡Es cierto! ¡Hola, socio! ¡Regresaste! ¿Jakes? ¡Gonzalo! ¡El partido contra el Cosmos! ¡Se nos va a ser tarde! Demasiado tarde, amigo ¡Ya ganamos! ¿En serio? Sí, gracias a Albert Un entrenamiento exigente ¿Quién es el mejor? ¿Quién es el mejor? ¡Yo soy el mejor! ¡Los Superstricas realmente y literalmente están destruyendo a Samick! ¡Ningún otro jugador de los Superstricas se destaca hoy más que el Tigre! ¡Muéstrales cómo se hace! ¡Tigre! ¿Será que el Tigre Tornado va a poder pasar el muro defensivo de los Samick? ¡Parece imposible! ¡Estilo del Tigre Tornado! ¡Estilo del Tigre! ¡Nunca en mi vida había visto un jugador con tanta precisión! ¡El Tigre Tornado tiene pintado el arco en la cabeza! ¡Cualquiera que sea su secreto, espero que continúe así para el próximo partido! ¡Frente al famosísimo, increíble y espectacular Estadio Flotante de Lidra! ¿Ya preparaste el equipamiento? ¡Uy! Estamos preparados para nuestros invitados ¡Sí! De esta forma aseguraremos la victoria frente a los Superstricas ¡Ja, ja, ja, ja! Me alegra no haber sido el arquero de Samick No, gracias a mi amuleto de la suerte ¡Ja, ja, ja! Un gran jugador y es modesto también ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡El matador puede aprender mucho del Tigre! ¿Cómo? Todos saben que soy el mejor y que soy muy humilde ¡Socio! No otra vez con lo del amuleto ¡Oye! Esto tiene grandes podeles Fue bendecido por el gran maestro Zen hace miles de años Y mientras que yo lo tenga puesto ¡Tendle suelte! Nos espera el yate, muchachos ¿Están listos para el desafío del Estadio Flotante de Lidra? Es lo único que necesito para la Estadio Flotante de Lidra ¡Papalalo! ¿Qué? ¡Yo solo me estoy preparando! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, amigo! ¡Hoy estás volando! El matador es pebopopopo Sipi es pebopopopo ¿Ustedes dos por qué hablan tan extraño? Es un lenguaje que nos inventamos cuando éramos niños ¿Y qué dijeron? No, napadipitrapa ¿Canapés? Gracias ¿De casualidad tienes salsa de tomate? No lo creo, mi amigo, me llamo Jack Couto, el mejor chef de Europa ¿Cómo puede criticar mi creación? Vamos, por favor, hermano Es mi cumpleaños No te dejes engañar Eso no es verdad Está bien, sí, pero ya casi lo es Entonces, ¿puedo tener mi salsa de tomate? ¡Qué ordinario! No más pasabocas para ti No sabe de gourmet Lástima Pero qué rico ¡Finalmente llegamos! Me deben estar esperando Sí Estadio flotante Ven, te enseño Cómo es que hace hace Ha caído uno grande Matador, tu carnada no está en el agua ¡No! Perdón Ya revisaron la máquina Inspección preliminar completa ¿Estamos listos? Con la suerte de los super estricas hundida En el fondo del mar Nadie sospechará nada ¡Día de juego en el estadio de Litra! Y al parecer la pérdida del amuleto de tigre No le ha afectado a los estricas Iniciando fase primera etapa ¡Tengo dominio! ¡Perfecto! ¡Shakes, a ti que he retornado! ¡Oh, y un defensa la detiene! Tal vez hablé demasiado Sé lo que piensas Olvida el amuleto, amigo Di lo que quieras Pero nunca he ganado un partido sin él ¡Gol! ¡Ya! ¡Estilo de tigre! ¡Wow! ¡Tigre Tornado no está en su mejor guía! ¡Gol! ¡Hidra no está jugando muy bien! Pero la verdad lo hacen mejor que los super estricas ¡Un momento! ¡Gol! Creo que Tigre Tornado dejó la suerte en su casillero Ajá Y creo que hoy no va a salir de ahí Sí que te hace falta el amuleto, Tigre Tornado ¡Ellos no sospechan nada! Bien, estaremos subiendo en la tabla de posiciones Después del partido de mañana ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Feliz cumpleaños, Adalto! Socios, al parecer viene mucha gente a ver ganar a Hydra Perdón Hey, solo estábamos calentando en nuestro primer partido Mañana vamos a ganar en serio Pero ayer verdaderamente sentí algo diferente en mi juego Como si el piso estuviera desnivelado, ¿verdad? Me siento como si no fuera un jugador de la Superliga Yeah, no teníamos nuestro poder, man El poder del amuleto, te lo dije, pero es peor de lo que pensé Afecta a todo el equipo, sin el amuleto, ¿verdelemos otra vez? Quizás, pero la única forma de aclarar esto es buscando el amuleto Y ver si nuestra suerte cambia Oye, estos equipos de buceo tienen sistema de comunicación Mejor busquemos ese amuleto Cabeza de Churlito ¡Hey! ¿Quién dijo eso? No hay señales del amuleto ¿Y tú por qué persigues a ese pez? Eso no es un pececillo Sí lo es No, es el maletín del amuleto ¡Mi amuleto! Entraré por debajo para tomarlo Estoy bajo el estadio de Hidra ¿Qué está pasando aquí abajo? ¿Por qué tanta seguridad? Tenemos el amuleto con nosotros La suerte la inglesó Yo no estaría tan seguro Debemos salir de aquí Ahora mismo ¿Cuál es el amuleto? ¿Lo ves? El secreto es ser como el maní ¿Buff and Crude? Es comida proyectil ¿Cuánto dinero se ahorraría a un restaurante en vajillas? A pesar de todo, me caes muy mal Me pregunto cómo estará Chase La malla no era para mantener a los tiburones por fuera Ellos están tramando algo Tenemos cosas más importantes para pensar en este momento, bro Además tenemos el amuleto con nosotros Esto es lo que necesitamos para ganar No estoy tan seguro Conozco esa mirada Si hay algo extraño allá abajo Yo, Gonzalo, el investigador Lo voy a resolver En este caso, es urgente Hoy es un partido muy difícil Es un gran compromiso ¡Tigre! Sí, por mi amuleto Todo el equipo le tomó la coordinación Queremos darte las gracias Gracias, Chase Hora de demostrarlo en el campo ¿Me puedes recordar? ¿Por qué estoy aquí abajo? No sé Es mi cumpleaños Y nadie debería estar solo aquí abajo Al parecer, el tigre recuperó su amuleto Y su condición habitual ¿Viste? Ahora que tengo el amuleto Regresó nuestro talento Eso parece ¿Con qué salsa puede quedar rico eso? ¿Queso azul? No, polestics No, polestics Sí, puedo sentirlo El poder regresó ¡Estíglole, tigre! Cinco grados suroeste Veamos si el tigre recuperó su puntería ¿Qué pasó con la puntería del tigre? Chato, bien Hacen trampa El entrenador del agua puede controlar el nivel del campo Los superestricas no pueden contraer esto Jamás podrán tener coordinación ¿Vamos a donde creo que vamos? ¿A la boca del lobo? Interesante partido Que estamos viendo en este estadio flotante Si el tigre ya recuperó su amuleto de la suerte ¿Qué pasa con los superestricas? Tal vez el amuleto esté molesto Por todo lo que pasó con él bajo el océano Entrando líquido A nivel normal De inmediato ¡Qué golazo! ¡Espectacular! No es el día de los superestricas Así es Creo que la suerte no está con ellos Campo a nivel normal ¡Ahorra! ¡Gol! Los superestricas están en problemas, Mag Hydra lleva a la delantera con dos goles ¡Jajajajaja! ¡Jajaja! ¡Ve a buscar a Jacques! Y yo iré a estabilizar el estadio ¡ wym! ¡Mmm! ¡Oh, mon dieu! ¡Que el Señor ilumine mis acciones! Algo está pasando y no tiene que ver con el amuleto de tigre De acuerdo, Shakes Ahora que tengo mi amuleto, sé que algo huele muy mal Escuchen, ¿no será que hay algo debajo del estadio? ¿No tenemos un hechizo sobre nuestro juego? ¿O alguien se está asegurando de que no ganemos? Capitán, ¿algún comentario inteligente? Tenemos que seguir con el plan de juego y enfrentarnos a ellos Pase lo que pase ¡Uno, dos, tres! ¡Súper Skidas! ¿Hola? ¿Cogobando? Tenemos un invitado, al parecer es su cumpleaños y quiere saludarlos desde aquí ¡Oye, Shakes! ¿ Shakes? ¡Rivales como Tropolapa el estadio! Delacua controla el estadio ¡Y el ámpago puló! ¡Y manejan el ángulo! ¡Y haz algo para el ámpago! ¡Y me dice que busque cómo ganar! ¡Que tengas buen día! ¡Y eso fue todo! Amigos, un buen trabajo ¡A quien sea que le dijo eso, espejo que lo entienda! Porque aunque yo lo intenté, no entendí nada ¿Qué dice? ¿Qué es lo que pasa? Sí, ¿qué dicen? ¡Muy mal! ¡Socio! ¡No más con ese amuleto! ¡Uy, entrenador del Acua! ¡Inclinación siete grados al suroeste! ¡Macagones! Así es que manipulan el estadio Solo tengo que alcanzarlo ¿Y dónde está tu carnet de seguridad? ¡Ah! 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 Hidra, domina el juego! ¿Podrán recuperarse los super estricas? Dígame quién es, pequeño hombre ¡Ah! ¡Yo jamás hablaré! ¡Ah! 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 sé quién es es el mejor chef de europa eres tú cabeza de maní sólo hay una cosa que puedes hacer este es el final de las trampas del agua y los super estricas quieren recuperar el juego balance del estadio dejó de morirse ya dile a todos que podemos lograrlo quizás el amuleto realmente da suerte sólo pásame el balón los espectadores se preguntan si los super estricas los decepcionarán de nuevo la suerte cambia para los super estricas me copia me copia muy bien ahora veremos si cambiarán el rumbo de este partido ah ah 2 ah 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 cumpleañero. Es para ti. ¿Hola? Ganamos, amigo, y gracias a ti. Pero, dime, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué te puedo decir? ¡Es el mejor cumpleaños! El día de hoy tenemos una batalla campal. No se sabe quién tiene la ventaja en este momento si los super estrictas o los invencibles unidos. Muchachos, es el momento perfecto para cantar mi nueva canción sobre Matador. No, gracias. Nos gusta la antigua. Me quedo con los clásicos, tú sabes. ¡El Matador! ¡El Matador! ¡No! ¡No! ¿Qué salúo? ¡No! 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 ¡Petador! ¡Te amo! ¿Será que perderemos? Sí, vamos a perder de nuevo Haría cualquier cosa para ver a los Superstricas perder ¡Perdimos de locales! Los Invencibles Unidos bajamos de posición en la tabla de la Superliga Esos dos partidos son fáciles de ganar Recuperaremos nuestra derrota ¡Ya es suficiente! Para que nosotros estemos arriba de los Superstricas Ellos deben perder sus próximos partidos Entonces, nos aseguraremos de eso Necesitamos buscar al fan más malo de los Invencibles Unidos Y cuando digo malo, quiero decir Malvado y capaz de hacer cualquier cosa ¡Hola, chicos! Gigante, esto es algo a lo cual nunca me voy a acostumbrar Así es, pero tendrás que acostumbrarte ¡Oigan! ¿Quién ha notado los goles? ¡Yo o ellos! Fuera de aquí, estricas perdedores Oye, pensé que éramos los perdedores Ay, qué pena Ups, me equivoqué Qué pena Qué pena que sea fan de los Superstricas Creo que acabamos de encontrar nuestros personajes Estamos listos para el partido de mañana contra los Colosos Ellos son un buen equipo Por eso no podemos cometer errores El juego de mañana es solo un calentamiento para... Enfrentarnos al azul De todos los arqueros de la Superliga El arquero de los Santos es el más grande Y esta es una de las muchas razones del por qué el azul puede ser un posible ganador de la Superliga Vaya, había olvidado qué tan grande es de los Santos Sí, de los Santos es grande Pero no tan grande como los gritos de mis seguidores cuando yo anoto un gol Muéstrame Apunta al blanco Todo tuyo Todo tuyo Todos mis antepasados eran grandes toreros ¡Olé! Tomar bestias Corre por mis venas Está en mi sangre Fallaste, Shakes No, no lo hice Yo quiero que esto sea más difícil Tenemos la ventaja de jugar de locales los próximos dos partidos Podríamos ganar si mis muchachos dejan de tomar del pelo ¡Qué mal golosos! Esa fue la primera vez que se acercaron a anotar un gol hoy Los Superstrikas continúan con su gran racha ¡Tres cero a favor de los hombres de rojo! Faltando pocos minutos fuimos testigos de una goleada total Oye, ¿por qué debo ponerme en sus colores tan feos? Todo es parte del plan de garra, ¿recuerdas? Nos disfrazamos como sus fans, causamos vandalismo y hacemos que el equipo se vea mal Solo algo que yo hago y acuérdate Es por el bien de los Invencibles Unidos Es la primera vez que voy a un partido donde los Invencibles Unidos no están jugando ¡Es increíble! ¡Hola! Nunca los había visto antes Además, somos de otra ciudad Pero somos fanáticos de los Superstrikas, en serio ¡Ah, igual que yo! Bienvenidos a Strikalandia ¡Van a pasarla super! A ver, ¿cuál es su jugador preferido? El mío es El Matador ¡El creo es lo mejor del mundo! ¡Oh, verdad! Me llamo Francesca, pero todos me llaman super fan ¿Y quieren intentar cantar una nueva canción sobre Matador? Yo misma la escribí Será un verdadero placer Aquí tienen ¡A la una, a las dos y a las tres! ¡El Matador! ¡Es el que hace los goles! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Sí! ¡Eso estuvo! ¡Grandioso! ¡Esto es lo más humillante que he hecho en mi vida! ¡Qué canción tan tonta! Tiene un ritmo pegajoso ¡Miren! ¿Cómo hará Shex para salvarse de esta? ¡Sólo faltan unos segundos! ¡Sí! ¡El Matador! ¡El Matador! ¡El Matador! ¡El Matador! Pongamos en marcha el plan. El matador es el mejor, todo el mundo lo adora, al matador. ¡Bú, matador, vente de aquí! ¡Eres un fracaso! ¿Alguien está haciéndole bú al matador? El mundo se enloquecido. ¡Bú, abajo, el matador! ¡No, no, no, no! ¡Nadie me habla, señor matador! ¡Retráctense, ya! ¿Pintura? ¡Impostores! ¡No son fans de los Superstricas! Los directivos de la Superliga evaluaron el incidente y anunciaron la sanción de tres partidos sin seguidores en el estadio de Estricalandia. Sí, así es, escucharon bien. No habrá fans en el estadio durante el partido frente al Azul en Estricalandia. Me encuentro con el entrenador. ¿Algún comentario al respecto del incidente, entrenador? Me siento muy triste que por culpa de unos pocos, todos hayan sufrido las consecuencias. ¿Qué fue lo que sucedió, entrenador? Aparentemente, un fan loco atacó a otro fan de los Superstricas sin ninguna... ¡Magnífico! Esos tres payasos siguieron al pie de la letra el plan. Y el próximo partido de los Estricas será un circo, pero sin nada de público. El matador no será el mismo sin sus fans. La sanción apesta. Sí, peor que mis zapatos después del entrenamiento, socio. Se sentirá muy extraño jugar de local en un estadio vacío, brother. Extraño y tenebroso. En especial contra un equipo como el Azul. Oiga, la sanción no es problema. Acuérdense, nosotros anotamos los goles, no los fans. No es el momento de jugar sin los fans. Siempre los necesitamos, pero va a suceder. Tendremos desventaja de local. Veamos si mis sospechas son correctas. ¡Ey! ¿No le va a subir más, entrenador? Pensé que lo ibas a preguntar. ¡Hora de anotar, muchachos! ¡Estoy bien, Freddy! ¡No, estoy bien! ¿Reconoce este sonido? No es un sonido con el que esté familiarizado, entrenador. Entonces vaya acostumbrándose. Es el sonido del silencio. Y mañana estará así, estricalandia. Es imposible conocer a todos los fans de los superestricas. Pero hay algo muy sospechoso en esos hombres. Debo llegar al partido. ¿Por qué no llamas a la superfan? ¿Yo? ¿Con las superfans? ¿Tú crees? Ella estaba ahí. Tal vez sepa algo de esos hombres. Quizás ella sea la clave para resolver todo el misterio. Es día de juego en estricalandia, pero no es un día como cualquier otro. El estadio está... ¿Totalmente desocupado? Estoy con De Los Santos, el arquero del equipo azul. ¿Algo para decir antes de comenzar en este estadio vacío? Con fans o sin fans, el azul vino a estricalandia con un objetivo. Y claro está, los fans de los estricas deben tener más cuidado en los próximos partidos. ¡Suficiente! ¡Estoy cansada de todo esto! ¡Siempre escuchando lo mismo! ¡Yo tengo que hacer algo! ¡Perdón! Acabo de venir a... ¡Gonzalo! ¡Estaba pensando en ti! ¿En serio? Sí, somos las únicas personas que podemos resolver esto. ¿Cómo? Los apoyaremos en estricalandia. ¡Ay! ¡Pero yo sí! ¡Yo sí! ¡Espera! ¿Ah? ¡Hola! ¿Nervioso? ¡Claro que no! La única fan que necesito es a mi madrecita. ¿Y dónde está ella, men? Ella ya está en la caza lejos de acá. Yo estoy bien. Yo estoy bien. ¿Crees que todo es una conspiración? ¿Para destruir la confianza del juego del matador? ¿Tú conoces al matador? Sí. ¿En serio? ¿En persona conoces al matador? Te lo presento si quieres. ¡Ay! Un segundo. Esos no son los mismos del estadio. Somos lo mejor. Gracias a nosotros, los super estricas van a empezar un partido con el estadio vacío. ¡Sí! ¡Hurra por nosotros! Perdón. ¿Ustedes no son esos famosos fans de los super estricas? Bueno. ¡Claro que no somos! Solo quería disculparle por todo lo que pasó en el partido de los colosos. Bueno, disculpada. Hasta luego. Bueno. Pero muchachos, ¡el juego! Los super estricas nos necesitan. ¡Oh, Dios mío! Miren, alguien casi votó sus cosas de los super estricas. Creo que llegué en el momento indicado. Haremos un show de los super estricas que jamás olvidarán. No hay mucha gente en Stricalandia el día de hoy. ¡Sí! Los jugadores y ya. ¡Mala! ¿Cómo? ¿Dónde están? No puedo escuchar a sus fans, Matador. ¿Este será el retorno del Matador? ¡Eso esperamos! ¿Cómo que esta no es tu noche, Matador? ¡Como noche de paz! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué me está sucediendo? ¡Parece como si el Matador estuviera en otro mundo! ¡Esto le puede afectar a los super estricas! ¡Y mucho! ¡No! ¡Y Azul anota faltando segundos para terminar el primer tiempo! Yo no acostumbro a decir esto, pero... ¡Me equivoqué! ¡Necesito a los fans! ¿Y los que nos ven por televisión? Yo sé que están allá, pero no los escucho. ¡Sacio! Necesitamos un milagro. Y si no se nos da uno, tendré que sustituir al Matador. ¡Y aquí vienen los super estricas! Esperamos que... Bueno, el Matador mejore su actuación en este segundo tiempo. O si no, perderán ante los Azules y bajarán en la tabla de la Super Liga. Permiso. ¡Buena recuperación de los super estricas! Cielos, es peor de lo que pensé. ¡Así es, Shakes! ¡Nada malo que lo trate de hacer solo! ¡Nelocentos se lanza, pero ella pega en el palo! ¡Y le cae al Matador! ¡Está solo! ¡Es la mejor oportunidad que han tenido los estricas hoy! ¡No puedo hacerlo! ¡Matador! ¡Creo que no hagan nada! ¡Parece estar confundido! ¡Estoy muy mal! ¡Ahora estoy escuchando voces! También las escucho. ¿En serio? ¡Mac, esto está muy raro! ¡Puedo escucharlos! ¡Cantan! ¡Cantan! ¡Oh! ¡Cómo! ¡Están afuera! ¡Hay miles de ellos! ¡Y todos le cantan al Matador! ¡Oh! ¡Eres el Matador! ¡Oh! ¡Qué, qué! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Eres el Matador! ¡Parece que el Matador está de vuelta! ¡Los fanáticos me han subido el ánimo, Mac! ¡No! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡El Matador puede ser mejor! ¡Ah! ¡Meoc! ¡Qué asombrosa recuperación la de los hombres de rojo y el matador! Se nota que te adoran, matador. ¡Qué buena recuperación, matador! Sí, sí. Nunca en la vida vuelvo a sobreestimar a los fans, Lina. Y acá está el equipo que lo hizo posible. ¡Oye, Gonzalo! ¡Ven acá! Pero yo no quiero conocer a los superestores. Sí, es que nos da pena. ¡Esperen ahí! Es tiempo de que todo el mundo sepa la verdad sobre quiénes son estos tres hombres. Gonzalo, ¿cómo pasó esto tan espectacular? Dos palabras. ¡Súper fans! ¿Tú escribiste esto tan hermoso para el matador? ¿E hiciste que los fans cantaran para mí? ¡Un segundo! ¿Usted no es la fan de los superestricas que causó todo el problema? Yo... Lina, cálmate. ¡Qué inmenso! ¡Le dije que buscara al fan más malévolo, no al más tonto! ¡Aaah! ¡Esto es lo que se ve! ¡Te traigas! ¡Te traigas! ¡Te traigas! ¡Hasta la orden! ¡Te traigas! ¡Mua! ¡Ah! 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 ¡Ah!